La nena se ve que una salvaje, desde temprana edad Le gustan los malos y yo concluyo, que no tiene de piedad Ten mucho cuidado con las chones, si te llevas pa' la oscuridad Porque su mirada refleja, ella es malévola Manipuladora, felina, calladora, siempre tiene el control de la situación Ella te devora y dice que te adora, pero en realidad maestra la actuación Una gata experta en manipular, se le ve que contigo quiere jugar Empieza a ver si en su juego va a participar, porque hay una felina en la cama Quiero darle castigo a la choreza, es que una diabla no aparenta su story Voy a fuego si no importa lo que pase, pero por si acaso va a dejar de descargar la folie Ella perrea de los tiempos calle 13, le pide que la abrace, que la toque, que la bese Ella me dijo que él me obedece, pero después de hacerlo ya no es lo que parece Siempre le veo los días, ey, esa muchacha pienso que está poseída Se ve que es una pervertida, pero en verdad solo se suelta con bebida No prende tabaco, solo fuma amarilla, tú estás loco si pensaste que ella te amaría Ella vive la vida, ella jamás se amarraría, y si tú creíste eso perdiste Si solo fue una noche y luego no te llama, olvídate de ella que no te quiere en su cama Piensa que con otra hora el sudor derrama, y si no la complaciste, comiste Manipuladora, felina, calladora, siempre tiene el control de la situación Ella te devora y dice que te adora, pero en realidad maestra la actuación Una gata experta en manipular, se le ve que contigo quiere jugar Piensa bien si en su juego va a participar, porque hay una felina en la cama Me intimida más cuando acerques tu ombligo, pero la verdad ya me tienes confundido Porque sé, te nota que te gusta, pero tú me gimes como sufriendo el oído Y cuando te quitas la camisa, me dejas con una gran sonrisa Pero tú ya no te divisas, porque siempre andas con prisa Además que buscas dinero, ey, o conveniencia y no un amor sincero A mí me dejaste perplejo, cuando realmente yo descubrí tu reflejo Profesional en romper corazones, ella solo un amor de dinero y de condones Si te enviciaste, déjame decirte que esa gata jugará con tus emociones Aléjate mientras puedas, ey, que esa loca, una pantera Mano, yo te lo advertí, ella no es para cualquiera Manipuladora, felina, calladora, siempre tiene el control de la situación Ella te devora y dice que te adora, pero en realidad muestra la actuación Una gata experta en manipular, se le ve que contigo quiere jugar Piensa bien si en su juego va a participar, porque hay una felina en la cama Voy a one, bebé, dímelo, jota, abusando en el ritmo Sí, break, record, trapping life, baby, ey, trapping life, baby, yeah, ajá Así está la cosa